Qué contento que estoy aquí y me alegró mucho encontrarlo aquí en Alajuela, yo, ¿verdad? Y como le digo, sí, dicen que voy para San Carlos, pero todavía no es nada seguro, ¿verdad? Ay, qué problema, yo no sabía eso, de que le ponen apudo a uno, sí, yo estaba ahí en el parque de Alajuela y fue una muchacha bonita y le digo, adiós, cosita linda, y me grita en viejo sátiro, y ahí digo yo, yes, bro. Es que estoy seguro le dijo de mala manera, no sé, que viera que las chiquillas aquí en Alajuela son, son, son medias costillosas. Échate un piropo, Mauricio, échate un piropo. Pues, puche, ¿qué quiere que le diga? Usted la haría chollada, sé, que sí, un piropo. Exactamente, sí. No, no, este, mire, eso de que dicen que voy para San Carlos, seguro sí va a ser cierto, pero vamos a ver si, como cuando jugaba, yo lo voy a poner a jugar bola como cuando jugaba yo, que sinceramente me chollaba las nalgas, ¿verdad? Sí, sí, y no, y aquí voy a estar, este, para cualquier cosita, con mucho gusto. ¡Ay, qué bien! Seguimos con este montón de personajes, allá por los años 70, cuando yo vivía en Atillo 4, en lindísimo Atillo, me encontré un personaje que después se hizo famoso, que era entrenador de fútbol, lo vi jugar con el Oriente, ese es el señor Leroy Charity Lewis. ¡Bienvenido, Leroy! ¡Bienvenido! Bueno, qué gusto estar acá con todos ustedes, muchísimas gracias, ¿verdad? Muy contento de ver lo que están haciendo las muchachas, y sinceramente, el fútbol de Costa Rica está evolucionando bastante. Esperemos que Huancho me pida una manita a mí para poderle yo ayudar y decirle, porque Capetchi y Gordo, acuérdense quién es el mejor entrenador que hay en el país, sinceramente. El entrenador clase A, de los primeros entrenadores de clase A. Papá, con todo respeto, tengo estudios en Alemania, Inglaterra, anduve por toda Europa, y aquí estoy para servirle al pueblo de Costa Rica. Y dirigiste Belice hace poquito, estuviste haciendo una buena dirección de Belice. Y tengo la puerta abierta en Belice. Oiga, ¿y de verdad estuvo estudiando en todas esas escuelas o es en el barrio Alemania? No, no, Alemania, Inglaterra, papá. ¿Puedo enseñarle los certificados que tengo? Se ha montado en avión y todo. Haceme un favor, haceme una parodia aquí a Leroy Sherry Neville, por favor. Y también nos podamos acatar a Leroy, para que el público se divierta un rato.